Bueno, Benita, el día de hoy les traigo esta build. Estuvimos usando el lente de Prometeo. El fin pasado me tocó un cazador que literal me deleteaba, no me daba tiempo de respirar. Así que quise intentar la build y la neta está muy muy buena. También lo probamos con el corazón frío, algo así se llama. El corazón frío. Y también está muy bueno. De ese lo voy a subir video mañana y tabá. Pero usamos el radar de Sopenco. El radar de pendejo. Los mexicanos saben qué significa Sopenco aquí. Otro un radar al apuntar, aumenta la resolución del radar al agacharse. Marca visualmente los objetivos, les implica más daño a los objetivos resaltando que tengan salud baja. Les otorga un ligero aumento de efectividad en el aire a todas las armas. Estos son los fragmentos. Estuvimos usando la... La... Esta madre. Esta madre del cazador. Mi chavalos, soy pésimo para explicarme, ¿verdad? Pero aquí están los fragmentos. Hilo de la mente. Hilo de ascenso. Hilo de aislamiento. Hilo de continuidad con el aspecto de seda de viuda. Y azote aprisionador. Usamos el ganchito. Y saben que este es alto lateral. Siempre lo uso en todas las subclases del cazador. Así que, si les gusta la build, cópienla. Está muy buena. De una vez les digo, sí, sí está muy buena. Y ahí comenten, ahí abajito, qué otra build quieren que pruebe o qué arma quieren que pruebe. La otra vez me dejaron un comentario que querían que probara la escopeta esta de los lobos. La probé, pero es una basura. Así que no sentí que valiera la pena hacerle video. Sí lo probé, pero la neta no me convenció. Así que créanme que si comentan ahí lo que quieren que use o que quieren que pruebe, sí lo voy a usar, bandita. Obviamente se los voy a traer si vale la pena o no. En este caso, esta build vale totalmente la pena, ¿va? Ah, y recordarles, bandita. Ayúdenme con esas 15 ventas en Glitch Energy. Estuve hablando con unos de los de ahí de Glitch. Y posiblemente sí me den el patrocinio. Así que neta, ayúdenme con esas 15 ventas en un mes, por favor. Si lo logramos y me dan el partner, neta, les hago un sorteo de su producto. Y una vez se los digo, échenme la mano con esas 15 ventas usando código BOLA. Ayúdenme y yo los voy a recompensar, ¿va? Disfruten el video. Estoy probando esta buildcita que promete. El enemigo capturó la zona A. La escuadra que lucha unida, se queda unida. La ventaja de zona A. La ventaja de zona A se excluía. Zona C, perdida. Estos bolitos van a servir. Oh, shit. a ver que voy a venir con su esposo eh la ventaja en zonas es tuya no le di el bot ah shit no lo vi ah i i i i i i i i ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. Controlar las zonas es el único camino hacia la zona. Pues si nos llevamos unos cuantos, eh. Llevamos a 36. No estuvo mal, eh. El CK se llevó unos 61. Yo 3.0. No estuvo mal. No se les olvide que tenemos que llegar a 11 eventas este mesecito. Así que usen código bola en Glitch Energy. Aquí. No. El enemigo capturó la zona A. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué llico, qué llico! ¡Corre! ¿Por qué no corre mi mono? ¡Eh, tiene que ver! ¡Voy yo! ¡Ay! Me asomé mucho ¿Verdas por dejarme la munición, papi? ¡Chisus! ¡Vamos! ¡Toma A! ¡Capturada! ¡Tienes la ventaja sobre las zonas! ¡No sé por qué no le lancé el melee, eh! ¡Es la que había ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lagueadito, eh! ¿Me das la munición? ¡Gracias! ¡Uno detrás del otro! ¡Zona B! ¡Capturada! ¡Buena jugada ofensiva! ¡Ya las tienes! ¡Ahora despiéndelas! ¡Ah! ¡Me acabé las balas, wey! ¡Se acaban muy rápido las balas, eh! ¡Ay! ¡Se me hubiera cambiado de SMG! ¡Creo que sí lo mataba, wey! ¡Pero la cagué! ¡Ah! ¡Pero la cagué! ¡ Cyril y Zona C! ¡Pero la cagué! ¡Plato! ¡Pero la cagué! ¡Vampando! ¡Impacto! ¡Jarn捕! ¡Pero la cagué! ¡O呀! ¡Jarn捕! Ay, es que me asomé mucho Sabía que iban a salir por ahí Zona A perdida Oh shit, me salí por la concha Una media larga Podría funcionar bien la BLE No sé, un cañoncito de mano Un pulsito como el que traigo Podría funcionar muy bien Ya está funcionando muy bien, la neta Hija a tu madre Hija a tu No, 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 no. Llevas la ventaja de zonas controladas. Dos por uno. Zona C perdida. Están jugando juntos. ¿Qué puede detenernos? ¡Nada! Zona A capturada. Llevas la ventaja de zonas controladas. La tomada. Oh, shit. A tomar. A ver si chingan ali adentro. Ah, no me puede ir. Está muy buena. Y pinche estorboso. Y esto que está atocado. Zona C perdida. Zona C perdida. Zona C perdida. Zona C capturada. Jugada ofensiva. Manten la presión. Zona A perdida. Ah, sí está buena la build La build está muy buena Creo que es el único Creo que sí es el único En esta matamos 47 con 3.92 de KD No estuvo mal No estuvo nada mal